Muy buenas tardes alumnos, les saluda Miss Patricia, aprovecho esta oportunidad para saludar a todas las mamitas y papitas por el día del trabajo que lo pasen muy bien, ya saben alumnos, seguimos con la pandemia, no salgas de casa, si sales usas mascarilla, guantes, desinfecta el área donde estás trabajando, lávate bien las manos. Muy bien chicos, hoy nuestro curso de geografía, círculos imaginarios chicos, ¿qué son los círculos imaginarios? Son trazos de 360 grados de forma imaginaria que se realizan sobre la superficie terrestre, aquí por ejemplo lo vemos, son el ecuador terrestre, miren que está pintado de rojo, paralelos que está pintado de verde. Muy bien chicos, ¿qué es el ecuador terrestre? Es el círculo máximo, muy bien, mide 40.076 kilómetros y se divide en forma perpendicular al eje terrestre en forma de un ángulo de 90 grados chicos, así se va a dividir en forma de 90 grados. ¿Y qué dice chicos? Es el ecuador terrestre, es el que divide el hemisferio, tenemos el hemisferio norte, este es el norte y divide el hemisferio sur, así lo divide chicos, por eso el ecuador terrestre es muy importante. De ahí podemos diferenciar el polo norte y el polo sur. Por ejemplo, ¿el Perú dónde se encuentra? ¿En el hemisferio norte o en el hemisferio sur chicos? Muy bien, hemisferio sur. Y por ejemplo, Estados Unidos, ¿dónde se encontrará? ¿En el hemisferio sur o en el hemisferio norte? Muy bien, hemisferio norte. Muy bien chicos, seguimos. ¿Qué son las paralelas? Son círculos menores. Y se pueden hacer muchas paralelas, muchos, infinitos, ¿no? Muy bien, y son equivalentes al ecuador. Miren, por eso se le llama equivalentes al ecuador. Se es perpendicular al meridiano angular de 90 grados. Es muy importante chicos, que ustedes siempre traten y sigan investigando chicos. No solamente aquí, sigan investigando más, ¿no? Y siempre los paralelos se van a trazar de oeste a este. Siempre se van a trazar así chicos. Espero que les haya gustado la clase. Sigan investigando, sigan leyendo. Ya saben que cualquier consulta me la hace pasar por WhatsApp. Yo contenta, les voy a ayudar en todo lo que pueda. Ya saben, hasta la próxima. Bye, bye.